Haz conmigo amor, recuerdos nunca felices Se lleva mi corazón, solo desperderme los gris Tu amor no me encabezas, mentiras, me empiezas a estar No puedo ver, no, no quiero escuchar Huyo de mí, huyo de este lugar Soy víctima de mi soledad En el interior hay algo que me hace dudar, no casa bien Ahora pienso que algo más le falta, bien Para continuar y para escuchar el camino y hasta que me dice hoy No pensás en el mar, la paz va a regresar Espero por ti, espero por ti, oh mi amor Migo la gente va a estar, no puedo vacilar Porque no estás conmigo amor Recuerdos nunca felices Se lleva mi corazón, solo esperen el abismo amor El dolor subjetivo no va a acabar, camino directo a la oscuridad Me sirve una isla que no tiene mar, no lo puedo ver, no, no quiero escucharme Mi cabeza traiciona mi alma, vuelve el pasado, vuelven los problemas Desde que no estás, mi vida se va, me se acabó desde que usted no está Y dice hoy, la fuerza se me va, vueltas van a regresar Espero por ti, espero por ti, oh mi amor Migo la gente va a estar, no puedo vacilar Porque no estás conmigo amor Recuerdos nunca felices Recuerdos nunca felices Se llevan mi corazón Solo esperen el abismo Me rompí el corazón, dice ay, me rompí el corazón Esa muchacha me rompí el corazón, dice ay, me rompí el corazón Si que cosgas, baila, fiesta popular O ambida de las penas com te habla En ese cosa, baila, fiesta popular Omidad de las penas com te habla En el pecho le caja Baila, fiesta popular Obdíate las penas con te habla Y dice cosa, baila, fiesta popular Ma 모든 seis que van a regresar La chiusura índome a regresar Alt ticket o la fiesta popular Odetele de callo Coguata Están listos? Nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de la ciudad ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tristez soy, qué pobre soy! ¡Qué triste soy, qué pobre soy! ¡Cuando van cuidando con tus dos euros! ¡Pero te vuelvo ya! Pero te vuelvan ya ¡Odicias! ¡La tendencia! ¡Ay, ya me! ¡Guerna en el punto de ramabilidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Mundo de caos y brutalidad! ¡Almas en pena recordan la ciudad! ¡Qué triste soy, qué pobrezo es! ¡Almas en pena recordan la ciudad! ¡Qué triste soy, qué pobrezo! ¡Cuando el cuidado de la opusión! Pero te vuelvan ya ¡Pero te vuelvan ya! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Mira tu melodeño, lo seré Me asume Cristo y la desnoblaré De los muertos recordaré ¿Quién lo sabe? Lo siente ¿Quién lo siente? Lo sabe Un amor en el cielo, pero mi pueblo muere y hambre ¿Quién lo sabe? Lo sabe ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?